¡Aplausos! 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 Ya ven más ayer, viene de llorar, no, no, el tiempo pasó, recorre ya no hay más, por favor no me pidas, que te vuelvas, y apareces nuevamente con su cara angelical, y me miras, me sonrías, me seduces sin quedar, y tenerte aquí tan cerca, yo no te puedo mentir, tengo ganas de besarte, de tenerte junto a mí, no te entiendes de esta forma, porque ya estoy decidido, y aunque tocas mis heridas, no puedo volver contigo, y apenas ayer, no pienso en ti, y apenas ayer, de que me sofrí, y apenas ayer, de que me lloran, no, el tiempo pasó, recorre ya no hay más, por favor no me pidas, que te muevas, Y el tiempo paró Con calma y mamá Por favor no metidas Que no te envuelvas jamás